Muy buenas a todos, en este momento estamos haciendo, ya hicimos el empaquetado para de lo que es, lo que nos trae el Moto G7 Plus, cargador de 27W, 27, 27, que haremos análisis sobre esto, el cable que viene, el pindorchito, también conocido como pindorcho, no usar aguja, clip y otro elemento que pueda dañar la sim, mira, tiene un diseño, está lindo, con un diseño un poco más estilizado, Ardeco, bueno, si no saben que es Ardeco, busquen que es Ardeco, manuales que no lo leen ni más gordas, pero bueno, están ahí, el celular, con su funda correspondiente, tiqui, 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 oh, funda, bueno, a ver, esto es para rayones, esto, si usted lo tira contra el piso, esto, no va a aguantar demasiado, le recomendamos estas fundas que son un poco más rígidas, ¿no?, que tienen bordes ahí, que lo pueden encontrar, su, no sé, marcador libre, en algún lado de eso, acá están cargando las actualizaciones, estamos poniendo todos los datos para hacer la prueba, primera diferencia con el Moto G6 Plus es el tema de la huella, lo tenemos acá atrás, doble cámara, el aspecto es más o menos lo mismo que sí, notamos una disminución considerable en las que sobresale acá, ¿no?, es mucha la diferencia, es mucha, miren, vamos a poner acá el 6, ahí tienen, y la diferencia es muchísima, no sé si se podrá apreciar, pero es mucha, mucha, mucha diferencia, los botones, una de las cosas que he notado de los botones, están un poquito más metido adentro que la versión 6 Plus, eso, tienes el Note con gota de agua muy lindo, han disminuido bastante, acá al no tener la huella se ha disminuido, no, 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 ahí está, llegamos con esto, ¿cuánto?, un giga de 51 giga, oh, no me baja todo, ay, no, no importa, tarda un rato, bueno, me va a quedar un espacio más que suficiente, voy a tener que eliminar un par de pavadas que tengo ahí, pero bueno, historia de llamada, contacto, 42 app, bueno, empecé a que está, dejemos que haga todo, vamos a ver, obviamente, lee las dos redes, la 5.8, la 5 de Wi-Fi y la red 2.4, recomendamos siempre la 5, 5.8, por un tema que explicaremos en algún video, en algún otro momento, así que, estate atento al canal, estate atento a Banda, se van a subir muchísimas notas de este teléfono, a bandavis.com, con test de coso, test de alcoholemia, test de lo que usted quiera, así que, bueno, vamos a dejar que esto cargue, en algún momento pasará el 2, y así estaremos, yo qué sé, en algún momento pasará, y el último quedará, qué fea frase eso, no pongo a analizar, pasarán, 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 y el último quedará, el último, que se lo lleve el a ver, no, no, qué triste es, así que, bueno, nos vemos en otro momento, suscríbete al canal, y, arrebo, pasá por bandavis.com.